Bueno, vamos a continuar, más ambiente, más música, colonia seca también Bueno, pues continuamos, más ambiente, más música Y esto va para los sedes, suena bonito, suena gigante Esto suena sabroso, dice para usted, vamos pues Y vamos todo mundo a seguir bailando Y esto es la música de Estruendo en Acción ¡Bállalo! ¡Bazón de mi huirito, yo quiero bailar la cumbia! ¡Ay, miren las muchachas! ¡Ay, miren los viejitos! Me bailan esta cumbia, con ritmo sabrosito ¡Bazón de mi huirito, yo quiero bailar la cumbia! ¡Bazón de mi huirito, yo quiero bailar la cumbia! ¡Bazón de mi huirito, yo quiero bailar la cumbia! ¡Bazón de mi huirito, yo quiero bailar la cumbia! ¡Bazón de mi huirito, yo quiero bailar la cumbia ¡Bazón de mi huirito, yo quiero bailar la cumbia! ¡Bazón de mi huirito, yo quiero bailar la cumbia! Palzón de mi güirito, yo quiero bailar la cumbia Palzón de mi güirito, yo quiero bailar la cumbia Palzón de mi güirito, yo quiero bailar la cumbia Palzón de mi güirito, yo quiero bailar la cumbia Palzón de mi güirito, yo quiero bailar la cumbia Palzón de mi güirito, yo quiero bailar la cumbia Palzón de mi güirito, yo quiero bailar la cumbia Palzón de mi güirito, yo quiero bailar la cumbia Palzón de mi güirito, yo quiero bailar la cumbia Palzón de mi güirito, yo quiero bailar la cumbia